La misa de las doce de la noche Como están oyendo, la misa más divertida en la mejor catedral de la música Toda la actualidad musical de la mano de nuestras queridas chicas Y empezamos inmediatamente ¿Qué tal estás chicas? Hola, buenas noches Hola, ¿qué tal? Hola 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 El juego del personaje misterioso A lo largo de todo el programa les vamos a dar una serie de pistas Escuchen atentos Nunca nadie había conseguido tanta fama con tanta pereza Su ciudad favorita es Madrid De hecho, la trata de Lady Su nombre de mujer preferido es Amelie Nuestro autor tiene mucha pólvora Esto sigue rodando porque estamos en... La misa de las doce De la noche Y ahora inmediatamente vamos con nuestra tertulia Y con ella saludamos a nuestras queridas tertulianas Intuyo que la de hoy será una tertulia animada ¿Será así, chicas? Probablemente Claro que sí Bueno, pues en la tertulia de hoy vamos a tratar un tema Que está siempre ahí permanentemente En el panorama musical internacional Se trata del declive que sufre muchas estrellas internacionales A merced de la fama Y le diría Hablemos del que ha sido el evaluarte de este hecho ¿No? Del declive a base del dinero ¿Qué tal os suena Michael Jackson? Hay que reconocer que se me ha ponido fea su cara Porque sus temazos así Tío, para ya Estás horroroso Pues hemos salido a la calle a preguntar sobre Michael ¡Asqueroso! Si naces negro pues vive con ello Que es lo mejor que hay Una gilipollez ¿Una gilipollez? ¿Por qué no lo veo lógico? Porque ni es blanco ni es negro ni es colorado Bueno, ya no es nada pues ha muerto Pero bueno, este hombre que es sincero Bueno, este hombre ya da en el clavo Sí, la verdad es que sí ¿Habéis escuchado la campanera de fondo? ¿Y seguimos con nuestro programa? Esto es lo que opina la gente de Madrid de Miley Cyrus Se podían tapar un poquito, ¿no? Es un poco guarrilla, ¿no? Una chica guapa Pero que me... Pues está buena ¡Asqueroso! ¡Uy, mamacita! Esta chica está hecha una guarrilla Es que la dejó al novio O sea, estaba prometida Y al parecer la ha dejado por ese motivo Bueno, por ser tan loca y exhibirse tanto Bueno, y si a vosotras os deja vuestro novio, ¿qué hacéis? ¿Os desnudáis? No Hombre, si está muy despechada, sí Pero en su caso... Yo creo que lo hacía faltado Ya sabemos lo que pasa Esta cuestión no es muy musical, ¿eh? Se acerca ya al final de nuestro programa Algo que nos entristece mucho, ¿verdad, chicas? Sí, qué pena Pero bueno Volveréis a misa la semana que viene Claro, aquí nos escuchamos En fin, nos despedimos ya de nuestras colaboradoras Un auténtico placer contar con ellas Son Raquel Ulloa Irene Redondo Marta Saley Marta Dávila Y Bebel Rodríguez ¡Chao, chicas! ¡Chao! ¡Chao! ¡Muy muy buena noche! Muchas gracias por estar ahí Y por asistir a esta misa Y ya saben, nos vemos el próximo lunes En la misa de las doce ¡Hasta luego! ¡Buena semana! ¡Gracias! But I know where to start So wake me up when it's all over When I'm wiser and I'm older All this time I was finding myself And I didn't know I was lost ¡Chao, chicas! ¡Suscríbete! La misa de las doce De la noche